Muchachitas Pintoras es la organización que creamos en conjunto a mis amigas feministas para dar a conocer el arte de distintas mujeres, de artistas urbanas y dar a conocer nuestro movimiento de mujeres empoderadas. Mi nombre es Juanita Pérez como seudónimo, es mi touch, haciendo referencia un poco a lo que comúnmente se dice ah, es Juan Pérez o un don nadie, un NN. Yo me arraigué de eso, por eso no muestro mi cara y lo que más me importa es que se vea reflejado el arte, que el arte sea sobresalido y no una persona en particular. Sacar a flote la energía femenina, libre de machismo y con mucho arte. ¡Vamos por adelante!